Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El taraúna reverdece y el guamachito florece Y las hojas hervientan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón Un amarrado cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una llegó a la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a panceta Y no le obedece al freno Ni le para un falso rienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se cuentan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Por eso muy de mañana con su pasito apurado Se encuentra con su alazana Que lo trae embarrascao El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Gracias 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 Gracias